El bautizo toma el número uno, vámonos, bailes Me han puesto tantos nombres que me dan la compasión En casa y en la calle aprovechan la ocasión A diario me bautizan por donde quiera que voy Tengo tantos padrinos, más los que me salgan hoy Me dicen idiota, no miras donde vas Me dicen inversión, ahí estás bien donde estás Me dicen tarado, que no miras la señal Me dicen babota, y yo los miro nomás Me han puesto tantos nombres que me dan la compasión En casa y en la calle aprovechan la ocasión A diario me bautizan por donde quiera que voy Tengo tantos padrinos, más los que me salgan hoy Me dicen idiota, no miras donde vas Me dicen imbécil, ahí estás bien donde estás Me dicen tarado, que no miras la señal Me dicen babota, chofer de minibus Me lines estar bien con él Me dicen30, si es lo menos sin Me dicen ahora, que no miras la señal Gracias.